Ok, ahora agarrense fuerte, aquí está Tonson Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Let's go Merengue, hip hop, back again, con el mágico Magic One M-A-G-I-C-G-U-A-Y-N, música caliente, proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez, mucho éxito Ladies, don't let me go, en Puerto Rico, Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente, no necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Eso, Eric, Johnny, las quiero todas Está pegado porque la música está de moda Los hombres con el O, mujeres con el O Magic One y proyecto 1 está pegado Está pegado, está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado, está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Proyecto 1, fuego, humo Dale, Hugo, en España dicen sumo Con las manos todo el mundo, Magic One es el mejor, punto En otras palabras, we got the whole package A dance, 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 that'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia, ¿a dónde Colombia? Colombia, la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora, la única cosa que quiero es Roma y mujeres con el O Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Nada escucha los hombres con el O Mujeres con el O Magic One y proyecto 1 está pegado Está pegado, está pegado Está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Let's go Hip Hop is my motto, jump up and down, brinca pa' arriba y pa' abajo, Magic One es el hombre de la hora. Proyecto Uno gives you more of that stuff that's tough, no bluff, it's rough, enough. Yo quiero bailar, yo quiero cantar, I wanna dance and sing like a star, sana, sana, culito de rana, today's a Puerto Rican y mañana es una Dominicana, Americana o Cubana. Dance, 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 and give me the chance, chance, chance to romance, man, man, to get in your pants, word up, brinca. Brinca, 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 brinca. Magic One y Proyecto Uno, es mi turno, call me chulo, listen to the tune, it'll rock, plus it's hot like June, la música es caliente, soy doctor y tú eres mi paciente. If you don't feel well, get on the dance floor, and ask for more and more, mas y mas, move your ras, pieces pos, pop your trunk, it's the New York Jumpin' Jersey funk. So dance, 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 and give me the chance, chance, chance to romance, man, man, to get in your pants, word up. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. En la disco yo me la encontré, me miraba y me la acerqué. Yo le dije, vamos a bailar y a la pista me la voy a llevar. I can't get you out of my mind. ¿Qué ya tienes? Yo le pregunté Tengo quince, dijo y me asusté Es que preso puedo ya acabar No es mi culpa que tan buena está I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind Quince veces, catorce Pero estás bien buena con ese cuerpazo Al paso, al paso ¿Cómo voy así si la tipa está más buena que mi exnovia? G, NFA, just a number Don't want to, just come under my roof Over you to slumber Porque no soy fácil Magic one es un tigre que te lo da gratis Mmm, mmm, yeah, yeah 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 I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind Yo no sé qué hacer Voy brotando Gotas de sudor Dios mío, qué calor No me tientes más Voy a enloquecer Esa niña Es una mujer Fue a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa Pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volvió Como una sonrisa Tengo que bailar Con esta muñequita El DJ puso brinca Y enseguida Quise jalar la palatita Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pares Ok tanto Encontré otra chica Que estaba mejor Bailamos Tres perengues De corrido Y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas Y conversamos Ella preguntó Si tenía novia Y yo dije no Me quité el anillo Despacito Me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo No eres casado Me quedé pasmado Y enseguida Se la llevó De mi lado Oh my God Ese tiburón No es fácil Yo pensé que no sabía Que es proyecto Uno De la Ahí está Ahí está El tiburón Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue 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 Sigue, sigue No pares Chocolates 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 Deja de la beca de la beca ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito más duro Un poquito más duro Y aquí Otra vez Proyecto 1 Mone, mone Mone, mone Ya comprendí De veras no me queres Me engañas y me hieres Por dinero Tú Te juntas con cualquiera Sin pensarlo Si quiera Money Talks Tan interesada Buena para nada Money Talks Tan interesada Buena para nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Esta noche te quiero olvidar, pues ya tu amor no quiero recordar Ya me cansé de ser tratado así, de que siempre te burles de mí Dejame ir, dejame ir Al decir que te quiero prometí el miedo, porque solo causaste gran dolor Esta noche no quiero pensar más en ti, bailaré con toditas las chicas de aquí Con todo el mundo, con todo el mundo Con todo el mundo, con todo el mundo Menos contigo, menos contigo, menos contigo Ya tú sabes, cuando la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente Muchas abrazuras Proyecto uno otra vez con mi gente de Real2Real Don't have mercy on me Disco de oro en México Y sin duda ya tú sabes qué Bailar con proyectos Si el tema no te gusta Pero yo sé que te gustó sobran Si tú quieres un live show, entonces dóbrame Pero tienes que pagar en dólares We keep it tight, right, all night T1's making moves in the house tonight We keep it tight, right, all night Latinos make noise, cause it's only right Perdiendo control, y las chicas quieren el negrito Ay boy, me está mala fama El tiburón no exalta la imitación Dime si son latinos 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 We keep it tight, alright, all night ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!